Sí, es un compañero de una empresa transportista a nivel nacional, muy conocida y bueno, por eso te vuelvo a recalcar, lamentablemente perdimos un compañero y esto porque no se toman las medidas necesarias, no hay precaución, no hay control. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo vienen los choferes por ahora en viaje? Los choferes que vienen en viaje, es más, tuvimos ese gran problema que en las estaciones de servicio no lo dejaban, había algunos pueblos, por ejemplo un caso muy conocido fue San Julián que no te dejaban ingresar a los choferes camineros, no lo dejaban utilizar los baños, las duchas, encima que el pobre transportista sale de la casa, está fuera de la casa 15 días porque viene transportando mercadería para que no haya desabastecimiento en los supermercados, entonces los compañeros nuestros, los choferes de larga distancia están trabajando todos, así sea el de combustible, todo. Entonces se llevó a un acuerdo a través del compañero Hugo Moyano con todas las estaciones de servicio que los muchachos se puedan bañar y aparte están siendo asistidos en todas las provincias por el resto de los compañeros nuestros de camineros. Están entregando viandas, los estamos asistiendo con viandas y se lo está acompañando a la estación de servicio y bueno y el chofer de larga también anda con la precaución de que anda con alcohol en general en camión, con barbijo, él no descarga el camión sino que lo descargan donde llega a destino, pero bueno es toda una situación que si no le ponemos el pecho y no somos coherentes entre todos, esto tenemos que sacarlo entre todos. Yo lo que le pido a la gente, por favor que esta mercadería que esperen hasta el 13, 14, que se levante digamos esto de la pandemia y vengan a retirarlo, yo calculo que vos nos vas a arriesgar por una encomienda que puede esperar 15 días. Y Pedro, la municipalidad ha tomado alguna intervención como responsable del edificio, digo, porque uno pensaba que el edificio estaba absolutamente cerrado, pero por lo que se ve, no, inclusive con esta mercadería aquí. No, no, no han tomado nada, no han tomado carta en el asunto, vos fijate, esto no, para mí no está cerrado la terminal, hay movimiento, si bien hay dos o tres locales, creo que está el kiosco que quedó encerrado en todo este quilombo, pero bueno, no, no, no hay control, no hay control, nadie se ha presentado, nadie te llama, nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo, pero bueno, esto es imposible seguir trabajando así.